Música ¿Se acuerdan? Era una de esas tardes gloriosas del otoño que enlació un color rojo que invade lentamente el mundo Había hojas rojas y amarillas en el cielo y en la tierra y el ómnibus avanzaba indolentemente como una altura a través del otoño y el cardioparente como la flotada para que los puristas observaran el ruedo de las hojas Exploraron los recuerdos en el aire y se extrañaron en los árboles y sentidos de sus propias y en un parís amarillo de los setentos en un santo Francisco en un vecino en algún puerto de los vecinos de la América en un cuadro secundario en un escenario de la próxima Buenos Aires o si no estuvo en ninguno de esos lugares en un cuadro secundario en un cuadro secundario en un cuadro secundario donde de todas formas se acuerdan las elevaciones del otoño de su vida De todas maneras usted tiene que recordar para Hortensia Sierra aquel era el día más resplandeciente de su vida había llegado esa misma mañana a California y después de mucho tiempo pensaba que era feliz era un día que le hacía sentirse leve y libre como cuando uno se va a morir o como cuando uno se va a morir aunque apenas se pierda el 26 años cuando entraba en una de las calles principales de la ciudad el bus súbitamente se detuvo y la puerta inmediata al chofer se abrió para dejar paso a seis individuos uniformes eran gente del servicio de inmigración y andaba buscando extranjeros y liberos ¡Todo el mundo saque sus papeles! ¡Papeles, por favor! dijo el que parecía ser eterno pero tuvo que reiterar la orden porque el chicle entre los dientes había tornado incomprensible su fonética castellana ¡Todo el mundo saque sus papeles! ¡Papeles, por favor! resultaba fácil de conocer a los romanos porque eran los mujeres las señoras se habían hecho peinados la moda y los caballeros se habían comprado ropa nueva para confundir a los americanos que suponen siempre que los hispanos son sucesos y pobres pero los agentes habían hecho por eso aunque el ómnibus estaba colmado de personas de pelo negro únicamente solicitaban documentos a los mejor vestidos o a los que posaban en el sur por su forma de sentarse los que lo hacían a la manera de los yogas con los pies sobre el asiento o apoyándolos en el respaldar delantero podían ser chicanos o latinos poseedores de una visa legal que ya estaban adecuados a los modales de los gringos y no había por qué no adestarnos por otra parte de acuerdo con el reglamento los hombres de la migra tenían que recitar exactamente el texto de sus manuales y decirlo con cierta corteza papeles por favor señor papeles un señor caliente de documentos no tenía cuando levantarse estaba solo en un asiento para dos personas y anunciaba que se le habían extraviado los anteojos muérete de una vez vamos anteojos ¿para qué quieres anteojos? es que no les basta a los mexicanos con el bigoche también tienen sitio en la cara para anteojos ah, 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 ah el jefe reprendió con una seña a la gente que había querido hacer promesa lo hizo salir del bus y le ordenó que vigilara desde afuera la salida ordenada de los ilegales y su ingreso en un camión verde estacionado junto al hombre no había razón para excederse porque los buscados aceptaban las órdenes con manseguro cuando llegaron por los asientos de seco los agentes ya habían descubierto a dos muchachos y a una familia entera conformada por siete miembros que aparentemente llegaron del país a dos muchachos usted me va a decir que no tiene nada que ver porque no conoce San Diego porque no es mexicana ni antimexicana y porque los acontecimientos ocurrieron muy lejos de allá donde usted vive y en que no es mexicana y en que no es mexicana y en que no es mexicana y usted recorrer que el camino de Verde no decía que uno no ejercita la libertad solamente haciendo lo que uno quiere la cobardía por ejemplo no es mexicana no es mexicana no es mexicana pero cuando usted hace la tarea que el destino le ha puesto delante el destino se convierte en una persona cuando usted acepta la tarea que el destino le ha puesto delante entonces se convierte en una persona cuando usted quizás sea esa la única forma de prestar la libertad puede ocurrir en Munich en Buenos Aires en Santiago de Chile en Lima en Miami en Arkansas en cualquier lado un momento en que por cualquier motivo se odie o se tortue se maltrate o se viole se insulte o se castigue se encarcele o se asesine a alguien que viene al costado de usted sentado de un progenitorismo está estúpida y se te ocurre decirme ahora el hombre no está bien sin la vida y cuando los agentes de innovación se acercaron a preguntarle ¿por qué lo va a dar un escándalo? levantó sus papeles de ciudadanía norteamericana con una mano derecha y le decía que también llévensela mi mujer ha olvidado sus papeles otra vez y otra vez vamos a perder el tiempo en la oficina de ustedes y yo estoy que me muero de hambre ella siempre hace esto ustedes deberían llevársela para que yo vuelva a ser soltero los agentes y yo se me chiste marcaron más chicos y bajaron del carro años después en oro como Hortensis se reportaba que nunca había vuelto a ver su hijo dice gracias primero a un correo electrónico que recibí de Manuel Arenas y también de Aurora les mandé o acepté que aquí es un honor es extraordinario porque estoy viendo a mis personas son reales créanme y créanme que todos estamos en San Diego lo siento además porque en verdad como lo contaba allí yo era profesor en la universidad de Berkeley y acudía a la escuela de filosofía de teología todos los días iba a las escuelas de varias religiosas y estuve muy interesado en la escuela en la que un rabino hablaba sobre el sentido de la libertad y el de la cobardía entonces día a día en mi vida me pregunto si soy libre o si soy un cobarde y en estos momentos siento que San Diego está aquí está en el Perú y está en los Estados Unidos que está en todas partes quiero contarles algo nada más y es que cuando se publicó este libro la primera vez estaba yo presentándolo en Seattle Washington y y había un caballero al fondo que me decía cada vez que yo decía usted estuvo en San Diego y le leía y le decía por favor por favor un momentito un momentito pero yo soy ese hombre ah nos tomaron muchas fotografías así es y entonces y que aparecieron en varios periódicos pero además me dieron las copias de las fotos entonces le dije fíjate si has estado dame tu correo electrónico es posible que yo algún día vuelva a ver a Hortensia Sierra no lo sé es posible y entonces leí la ética por el electrónico por extraña casualidad la semana siguiente yo estaba en Miami o sea había trazado en diagonal el mapa de los Estados Unidos en una feria internacional de libro y allí en el momento en que iba a comenzar a hacer la presentación de leyes Hortensia Sierra le rogué por favor Hortensia come here y entonces cuando le dije por favor quiero que me digas una cosa ¿tú recordarías a tu buen samaritano? mírame tan solo lo vi dos, tres o cinco minutos pero la recordaré y lo recordaré toda mi vida porque ese hombre me dio la libertad me dio la vida Hortensia era realmente acusada en su patria de esos crímenes y entonces le dije Hortensia acá tengo unas fotografías ¿podría reconocer acá a tu buen samaritano? yo tenía pues fotografías con mil ochocientos que ella inmediatamente dijo es este y era el caballero que yo había conocido entonces le di el correo electrónico para que le agradeciera alguna vez hace algunos meses en el momento que comenzaban mis clases en el estado de Oregon me llegó un correo electrónico en el que me invitaban a una boda y si dejo de ser profesor universitario o escritor de cuentos algún día se vea orientación porque llegar a una ciudad que uno toma vieja los tickets del subterráneo ni las correcciones del metro quizás para el que vive en París es muy fácil decir vengan, vengan y actúen pero para los que venimos y no conocemos es difícil nosotros hemos llegado ayer el autor y yo nos hemos pasado dos horas en el metro tratando de encontrar la conexión y una conexión simplísima y gracias a Santi estaría agradable cálida y además se ha podido convocar al público que han sido ustedes que sin ustedes no hubiera habido ninguna frustración entonces mi agradecimiento a todos ustedes para que haya el milagro del teatro tiene que haber algo que contar alguien que lo cuente y alguien que lo vea si no hay nadie que lo vea sobramos muchas gracias a todos por favor por favor señor Pedro Díaz pasa bien pasa bien ¿ya? foto ¿ya? ¿por qué? vamos a ver muchas gracias un besito 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 un besito